La Comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas. Buenos días, bajaragoneses, y también a todos los que nos vais a visitar en la página web de la Comarca del Bajo Aragón. Quiero presentaros la codoñera, pero os la vamos a presentar entre José Ramón, que es el historiador del pueblo, y servidora, que es la alcaldesa, y me llamo María José. He elegido este punto, el punto más alto del pueblo, para empezar este pequeño reportaje, porque aquí fue donde apareció el ser humano, donde el ser humano antes de Jesucristo, en un poblado ibero que tenemos ahí al lado, empezó a existir la vida humana aquí en nuestro pueblo. Y también aquí al lado tenemos la ermita de Santa Bárbara, una ermita muy querida por todos los codoñeranos, a la que acudimos en romería dos veces al año, que se empezó a construir en el siglo XIII, y que luego, a mucha honra tengo que decirlo, y de paso lo recuerdo, fue mi padre, que hace 30 años, quien se encargó de restaurarla, cogiendo a gente sin ninguna remuneración, y subiendo aquí a restaurar y hacer este magnífico edificio que tenemos aquí. Nos encontramos en el edificio de la Virgen de Loretto, que se levanta en 1785 y se termina en 1995. Representó el esfuerzo y la devoción de todos los vecinos de la codoñera, ya que el siglo XVIII es el máximo esplendor del pueblo. La parte delantera está construida en sillería y todos los laterales en revoco de mampostería con cal. Los artistas que inspiraron la obra fueron Simón Moreno de Las Paras de Castellote y Tomás Llové de Alcañiz. Pues bueno, en Codoñera no podía faltar tampoco un conjunto hidráulico que tenemos excelente. Os hemos enseñado la balsa de las cruces, los lavaderos, el abrevadero, y ahora os estamos enseñando una fuente que se restauró hace cuatro o cinco años, lo restauramos nosotros, pero que aquí venía a buscar agua la gente, las mozas del pueblo venían a buscar agua y era el punto de encuentro. Más que nada el punto de encuentro, pues amoroso. Y lo hemos restaurado, como os he dicho, y hemos puesto ahí un merendero y actualmente es una zona de paseo muy importante en Codoñera. Estamos aquí en la plaza de la iglesia, esta es nuestra iglesia, se llama Nuestra Señora de la Asunción, se empezó a construir a finales del siglo XIII y luego se volvió a reconstruir en el siglo XVIII, una iglesia grande y hay una campana que es de las más grandes de la comarca. La nave central se empezó a construir en 1280, todo el poder del pueblo estaba representado en la iglesia, era la simbología más importante y su seguridad. El primer cuerpo de la torre también es de esa época, el segundo que es de ladrillo se levanta a finales del XVI, pero la reforma más importante y la más urgente que surge es en el XIX, que se levanta la acechumbre de la nave central siete metros, porque antiguamente esa acechumbre estaba debajo del tejado del ayuntamiento. Estamos en el ayuntamiento. Os tengo que contar que desde 1255 ya aparece la Codoñera como una aldea de Alcañiz, pero luego, muchos años después, durante el reinado de Carlos III, en el siglo XVIII, ya se eleva, se independiza la Codoñera y se constituye como villa. En la fachada del ayuntamiento tenemos nuestro escudo. Nuestro escudo es un Codoñe, que quiere decir en chapurriado, en castellano, quiere decir un membrillo. La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas.